Ella es Doña Alma Valencia. Durante la mañana vende desayunos, mientras que por la tarde se dedica a vender pulseras en el primer cuadro de la ciudad. Eso es lo que nosotros nos mantenemos. Tener un solo empleo en algunas ocasiones no basta para poder sostener un hogar. Desde hace dos años ella inició con el negocio de pulseras. Este oficio le ha dejado grandes satisfacciones. Alma se ha convertido en una de las más buscadas para poder obtener sus productos realizados a mano. De repente en cuanto vas llegando la gente ya te está esperando, los clientes te están esperando. Llegan, agarran una, dos, tres, ya dice uno gracias a Dios. Porque ya está cayendo de pérdida para el kilo de tortilla, para el kilo de frijol o para lo que se llegue a ofrecer. En Sonora en el último año se ha incrementado la pobreza laboral en un 8%. Esta pasó del 28 al 36%. En México se estima que el 44% de la población a finales del 2021 estará dentro de pobreza laboral. Mientras que en el 2020 era del 35%, cerca de un 10% de variación. Pero, ¿qué significa eso? Se trata de aquellas personas que con su ingreso no logran adquirir la canasta básica. Para ello se necesita poco más de 2.000 pesos. Esto se está presentando y está incrementando por el cierre de empresas, por el despido de trabajos, por la caída del ingreso de los trabajadores. Se está provocando que haya menores recursos. Según los expertos en el Estado se percibe un año crítico. En los primeros meses se prevé serán complicados estos derivados de las nuevas reglas de las outsourcing, la segunda oleada por COVID, lo que podría afectar de nueva cuenta a las empresas. El panorama es incierto para el proceso de recuperación económica. Podríamos esperar que este proceso de recuperación tienda a ser un poco lento, no con la velocidad con la que preveíamos en meses pasados, dada estas circunstancias que se están presentando. A esto se le suma un aumento al IEPS, donde productos como el combustible, bebidas embriagantes, cigarros y algunos alimentos altos en glucosa podrían obtener un aumento de precio. No se percibe que se recupere la totalidad de empleos que se perdieron el año pasado. Va a haber una recuperación, pero aún no va a alcanzar a cubrir la caída que se tuvo en el 2020. Se estima que se tenga un retroceso de 25 años en cuanto a pobreza laboral en México, esto derivado de la pandemia. Dulce Fajardo, Mega Noticias.